Quiero llevar este canto a mi hijo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Yo quiero tener un millón de amigos Muchísimas gracias maestros, gracias padres de familia por creer en la Casa de la Cultura También quiero agradecer por este medio a la Secretaría de las Culturas y Arte de Oaxaca Por el gran apoyo que ha tenido para con nuestro municipio al donar mediante un proyecto Y en el que también quiero agradecer al profe José porque fuiste parte importante de que esto bajara Nosotros nada más nos encargamos de firmar, hacer la documentación en algún momento Pero pues gracias Inge y a seguir trabajando por nuestra niñez y nuestros jóvenes Junto con todo tu gran equipo que hoy conformas en las distintas disciplinas Vamos a hacer entrega de un cajón flamenco con un precio unitario de mil ochocientos pesos De ocho jaranas primera, ocho con un costo unitario de mil cuatrocientos en total once mil doscientos pesos Tres jaranas segunda, un costo unitario de mil novecientos suman cinco mil setecientos pesos Dos jaranas tercera de dos mil trescientos suman cuatro mil seiscientos Una tarima duplex de dos mil novecientos pesos Y un requinto jarocho de mil novecientos Hacen un subtotal de veintiocho mil cien pesos más el IVA de cuatro mil cuatrocientos noventa y seis Suman en total treinta y dos mil quinientos noventa y seis pesos Nuestro enorme agradecimiento hasta la Secretaría de Culturas y Arte de Oaxaca Muchísimas gracias y hacemos entrega en este momento de este material artístico para nuestros niños y jóvenes Muchas gracias ¡Gracias! Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Por ti seré. Por ti seré, por ti seré. Por ti seré. Si no rebásalo, si en poco le falta de 100 obras etiquetadas por él para nuestro municipio y que son de suma importancia.